Desde la noche del viernes en casi 20 salas de la capital del país arrancó la programación del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, algunas con boletería agotada desde casi un mes atrás, mientras que otras son descubiertas por los espectadores en el transcurrir de los días. De México llega una obra sobre la amistad y una reflexión sobre el fracaso, con personajes que sencillamente están ahí, asumiendo de la mejor manera una vida que no es ni remotamente lo que esperaban. Se trata de más pequeños que el Guggenheim, que cuenta la historia de cuatro amigos desempleados que buscan en el teatro una manera de aliviar su soledad. Al concluir sus estudios de teatro, Sonda y Gorka deciden probar suerte en Europa. Tres meses les bastan para regresar, no volver a hacer teatro y dejar de verse durante 10 años. Dos cosas llamaron la atención de los organizadores del Festival Iberoamericano de Teatro para que decidieran invitar al Teatro Cinema de Chile en esta edición, con su obra Historia de Amor. Por un lado, el trabajo del formato multimedia que tiene su puesta en escena. Por el otro, la más interesante quizás, la temática de la obra en torno a la violencia de género. La compañía de teatro-cinema, invitada a la anterior edición del FIT, se caracteriza por utilizar fondos y composiciones digitales, filmaciones y animaciones que se mezclan con los elementos tradicionales de la escena teatral. Toda esta amalgama de elementos fusionados permiten conectar al espectador con la poesía de la imagen. No soy un asesino y no quiero robarme. Tiene algo para ver. ¿Quiere que le sirva un poco?